La historia de éxito de nuestros deportistas es el resultado siempre de la conjunción de esfuerzos de su familia, de los entrenadores, de sus gobiernos, pero muy especialmente de su dedicación y entrega a su disciplina que además les permite vivir como personas sanas. En este día, particularmente para todos, es un día especial para cada uno de ustedes, nuestros deportistas carrioportenses, que hoy reciben sus uniformes, algo así como la piel que vestirán en cada competencia, en cada ocasión que tengan la oportunidad de demostrar su talento. Hoy todos quienes estamos aquí confiamos en ustedes, sus familias, sus entrenadores, sus amigos y compañeros de disciplina y también su gobierno. Bueno, confiamos que van a poner todo su esfuerzo y serán competitivos, que dejarán el alma deportiva en cada prueba, que serán guerreros indomables como lo fueron también nuestros antecesores mayas. Yo confío en ustedes, como les pido también a todos, que confíen en sus gobiernos, que crean en la palabra del gobernador Roberto Borja Angulo, un amigo que ha hecho del deporte la oportunidad más real para lograr los sueños de todos nuestros atletas. 2014 fue de grandes logros para Felipe Carriopuerto. Grandes atletas logran estar en un lugar que todos hemos soñado estar, en el primer lugar en las medallas de oro. Bueno, hoy Carriopuerto hace lo propio abanderando a sus atletas. Yo quiero decirle a los atletas que el sueño es un sacrificio. Ustedes ya no son niños cuando ya pasan alto rendimiento. Ustedes cambian una hora de entrenamiento, dos horas de entrenamiento por ir al cine. Ustedes cambian tres o cuatro horas de entrenamiento por ir a pasear con sus papás, sus hermanos. Es ahí el sacrificio que ustedes hacen y eso a mí me queda muy claro. Yo atiendo a mil doscientos atletas de alto rendimiento que tiene Quintana Roo. Quintana Roo en los Juegos Centroamericanos en Veracruz tuvimos medallas de oro como Demita Vega, como Nacho, como Nicole, que son jóvenes como ustedes, Demita Vega la primera mexicana, además a nivel mundial que logra sus pases a los Juegos Olímpicos. Hoy aquí estoy parado porque cada municipio le interesa al gobernador Roberto Bortangulo, pero mucho más a Felipe Carriopuerto. Levantamiento de pesas son una potencia a Felipe Carriopuerto. Luchas asociadas son una potencia. Nuestro municipio de Felipe Carriopuerto y su gente es distinguido por su incansable lucha por lograr sus objetivos. Así que no es sorpresa que en el deporte de hoy en día seamos parte del medallero nacional, gracias al esfuerzo de nuestras familias, entrenadores y atletas. Es por esto que en nombre de las diferentes disciplinas deportivas de nuestro municipio, agradezco a nuestro señor presidente municipal, Gabriel Carballo Tadeo, por el apoyo brindado a nosotros los jóvenes deportistas en nuestras diferentes etapas de formación y competencias, en las cuales su oportuna intervención ha sido de gran importancia para los logros a todos nosotros y por la cual yo pido un gran aplauso.